¡Qué rollo plebada! Sean bienvenidos a un novito de su compa Arturo Romero. ¡Qué rollo plebada! Plebes, el día de hoy nos encontramos aquí en Guadalajara. Estamos exactamente en la catedral y chequen nada más en el icono en el que estoy parado. Bueno, en el que estoy enfrente es el mejor dicho. Vivo a México y dicen por allá algo bien. Ya saben, el día de hoy se encuentran los mismos compas que en el primer video. ¿Por qué no quieren salir? ¡No sé, güey! Ya andamos. ¡Sigan, ministra! Es lo único que dice acá. ¡Sigan, ministra! Tenemos que comer unas tortas directas. Ah, sí. Todavía no les decía, pero... Pero pues ya le dijiste. Tenemos hambre. ¡Traen hambre! La neta, yo no traigo hambre, plebes. Pero pues... Ya, ya se cree ya. Son las 3 de la tarde, pues ya hace un poquito de hambrita, no tanto. Entonces, pues en este video vamos a ir a probar las famosísimas y emblemáticas tortas ahogadas de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y pues acompáñenos, plebes. A dar la vuelta y a disfrutar. ¿Qué? Pues ahí les vamos a estar mostrando un poquito de todo lo que andamos aquí caminando y vamos a terminar en las tortitas ahogadas. Sigan viendo. Está neta, plebes. Tengo que admitir que me da un poquito de vergüenza todavía bloguear enfrente de la gente porque hay exageradamente un chingo de gente. Y aquí donde nadie te conoce, donde nadie te conoce, te da vergüenza. De donde te conoce, no. Sí me da vergüenza, pero... Me la aguanta. ¿Qué empleos aquí hay? Así como los que hay en Álamos. Para los que no han ido. Los que en Álamos también hay de esos. Y pues también está el convencional, ¿no? Que es el de caballito. Lo bueno de todo es que traemos un guía turístico. De todos se acuerda el Tadeo. Aquí andamos al 100. Aquí andamos al 100. Pues andamos. Cuéntanos. Un chingo de gente. Hay exageradamente un chingo de gente por el fin de semana. De modo que no, ¿verdad? No, jovito. Plebes, ahí por si uno de ustedes sabe que es ese restaurante tan famoso. La Chata se llama. Porque he venido dos veces a Guadalajara y las dos veces que he venido. Hay un filón acá pasado. Él lanza un filón, ¿o no? Seguridad. Y aparte afuera, como dice el Tadeo. Tiene seguridad armada. Entonces pues. Algo va a ser ahí importante. Va a ser un restaurante famosísimo aquí. Ahora sí, plebes. Estamos exactamente como a una cuadra. De las tortitas abradas. Algo bello. Y ahora sí, plebes. Acabamos de llegar al restaurante. ¿Cómo se llama, güey? Los Faroles. Restaurantes Los Faroles. Y siempre está llenísimo aquí. ¿Cuánto figuras? Sí. Puedo, plebes. Hacer fila porque tocó. Tocó esperar. Expectativas. Comer rico. Pero... No vale. No sé, güey. ¿Cómo puede ser la expectativa de comer? Que esté buena o que esté mala. ¿Puedes ayudar a comer aquí? ¿Puedes ayudar a comer aquí? ¿Pero para qué se caliente? Pues... Estaban buenas. No sé. 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 Ahí está. No sé. Está todo bien barato. Ahora sí, plebes. Casi, casi pasamos. Casi. Qué bonito. Qué cosas no puedes decir en tu canal? al todo quiere decir algo que se censuraran chinga mi madre que te lo censuran eso si un refresco 40 pesos 5 tacos de suadero ya estamos aquí adentro del lugar ahora si duramos mas o menos unos 15 minutos para poder entrar esperemos que haga la pena vamos a ver que rollo aqui esta la cartita se van a pedir esta la misma no? la misma yo creo que van a pedir la promo aquella para empezar y vamonos chequen nomas una fuentecita de salsas esta tan buena si? aguanto siento que van a estar espérate no me digas no siento que van a estar asi como la de la poblana que tambien desabria la salsa de la poblana donde la proba? la salsa de la poblana de la sacaria de la poblana esta para la salsa de la poblana de la poblana esta la mas conmigo aqui eto? rambana no se pasara valentina esta muy chitosa no como es que esta rica apala palpala valentina chitosa esta valentina chitosa wey esta es valentina chitosa wey Ah si, ese chipote. Estoy impuesto a que siempre que pedimos algo en el museo, una pincha horchata. Una horchata de medio litro. Pedimos una horchata de medio litro. Pedimos una horchata de medio litro. Un animador. Un señor horchata, no? Salsa. No, es un litro. Pero normalmente en el museo en algún lugar te da un litro. Puedes pedir la grande. Ah si? Gracias. Ahora si plebe, ya llegó la famosísima tortita ahogada. Expectativa, la neta se ve bien pasadita de lanza buena. Y pues con hambre que no nos va a gustar, verdad? Que nomás. Le vuelto unas tomitas épicas para que no digan. Ahora que no os cuento la verdad. Aletad ella la has probado. Bueno. Ahem. ¿Te lo habías probado este tipo de riego junto? No, aquí. Aquí no. Y si nos gustaron. La mamá, está muy guara. Vamos a pasar a probar la tortita. Chulada. Chulada de torta, la neta. No sé si tenga que ver lo que le eche, pero esta pasadita de lanza buena. A que vengan en las pruebas. Tortas a galos, faroles se llama. Después se le eche a la vuelta a Guadalajara y lleguenle para acá. Se llamaban tortitas, pero se llamaban. Algo bien rica hace. Le gustó algo que es bueno. Le gustó algo que es bueno. Pasada de lanza. ¿Te gustaban más que otras? Eh, sí. Están más buenas. Bueno, no era de aquí la que había probado. No, era en otra parte. Pero sí está la más buena. Pasada de lanza buena. La salsita. Escuchenle esa. La que no hay. Pues ahí se nota la buena, ¿no? Sí. La salsita, ya no la sacamos. Aunque no, no la probamos todavía. No, yo la probé. Esta está muy chilosa. Yo probé esta y esa. Ajá, sí. Yo sí probé. ¿Y cuál es la más buena? Esta. ¿La verde? Esta también está buena, pero está muy chilosa. ¿Y esa es la más buena? Sí. Todo bien. Pues se llamaban tortitas. Y la neta, bien económico. ¿Cuándo fue? 228. 228 pesos. Las tres aguas, las tres tortas. Y algo cool. Puleteado. Pues así estuvo la experiencia. Un poquito llenado. Bueno, un chingo llenador a la neta. Ahí estuvo la experiencia de las tortitas ahogadas. ¿Cómo quedaron? Muy lleno. Muy, muy lleno. Muy lleno. Bien ahogados. Estoy durmiendo con el vato que está allá, miren. Agrabalo. 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 No tiene nada. Hagamos a ruineros. Xale, xale, xale. Ustedes me hicieron hacer una maldad. Tiene sueño nomás. La neta, pues me siento bien raro porque no traigo gel. Me siento... Me siento que no soy yo. Agrabalo. Wey. No sé ustedes, no sé por qué dicen que soy igual. No es cierto. No soy igual. Me siento que no soy yo. Ah, sí. Checkalo a tomar. Sí, wey. No sé por qué. Había que vas. Me falta gelcito. Venimos bien enfierrados aquí ¿Cuándo andamos? Por toda la carretera Enferrados por toda la carretera, arriba de 120 por sonar una, ¿verdad? 180 Y yo no dije que era tu canción ¿Ahí tampoco? Ah, bueno ¿Qué es Sergio? ¿Cómo está la estadía ahí enfrente? Muy bien Muy lleno ¿Está en sueño? Sí, pongo mal del puerco Eso es demasiado Macizo, güey Es demasiado bien A la torre Sushi, dice, descarado Pues ya saben que si les gustó este video Dale like, suscríbete Y pues todas esas cosas que ustedes saben hacer Me ven de maclado para que no trajo gel Lo voy a seguir diciendo No se nota, güey Güey, no sé, yo me siento incómodo Pero pues ahorita me voy a Echar un gelazo Y así, pues Pues ya saben, pues Ojalá les gustó el video Ojalá les haya gustado el video Se diviertan Y aprendan junto con nosotros Yo soy su comparto de Romero Y nos vemos a la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!